Como muy bien saben, la comunidad autónoma, concretamente la Consejería de Salud, ha publicado una de las medidas restrictivas que se van a adoptar y se van a llevar a cabo en 36 municipios de la región y que afectan a Cartagena. Hablamos del cierre de la hostelería, pasamos a la fase 2 y ello se debe a la cantidad de casos que se están dando en el término municipal de Cartagena. El Gobierno regional también ha dejado muy claro que limita al 50% el aforo tanto en el comercio como en el transporte y nosotros, el Gobierno municipal, desde mañana mismo vamos a ponernos en contacto en una reunión de trabajo con los hosteleros y con los comerciantes para seguir viendo fórmulas dentro de las competencias y responsabilidades que tenemos para ver en qué medida podemos seguir ayudándoles. Pero también en el Ayuntamiento de Cartagena estamos haciendo todos los trámites necesarios para seguir fomentando el teletrabajo, para evitar desplazamientos también de nuestros empleados municipales y porque la situación ahora sí es alarmante, es muy preocupante y de todos depende el que darnos en nuestras casas. Por eso, desde el Ayuntamiento queremos dar ejemplo y fomentar el teletrabajo y dar la oportunidad a los empleados públicos de hacerlo desde sus casas. Me gustaría también seguir haciendo un llamamiento a la ciudadanía. Por favor, aquellas personas que no tengan la obligación ni la responsabilidad de tener que salir de sus casas, permanezcan en sus domicilios. Tenemos, mayores, jóvenes, familias. Es muy importante. Debemos ser tajantes y responsables y por eso me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía. Estamos en una situación muy complicada. Cartagena, por primera vez, se incluye en una zona caliente roja que va rozando la gravedad y por eso confío, nuevamente, confiamos en la ejemplaridad de las conductas de todos los ciudadanos de Cartagena. Ahora les pido que permanezcan en casa. Pero pueden pedir comida a domicilio, pueden a los comercios llamar también por teléfono sin ningún tipo de problema y eso no significa que entre todos, dada la gravedad de estas semanas, seamos capaces de intentar también ayudar al sector. Pero ahora hay que elegir entre lo urgente y lo importante. Y lo urgente ahora es salvar vidas. Hay muchísimos jóvenes contagiados que se encuentran muy mal. No estamos en disposición ahora de decir un fragmento de la sociedad entre qué edades comprendidas hay más gente o no. Porque estamos en una situación crítica. Niños, jóvenes, mayores. Es importantísimo permanecer en casa y salir solamente a lo estrictamente necesario y obligatorio. El uso de mascarilla siempre. Lavarse mucho las manos. El distanciamiento social. Airear mucho los lugares donde nos encontremos. Y recordar que el máximo para reunirse son seis personas. Y recordar que el máximo para reunirse.